Sí, buenas tardes familia. Estamos aquí en Seven Dwarfs, una comunidad que venden apartamentos que se pueden vivir y se pueden alquilar a los turistas por noche. Te voy a enseñar un poquito del lugar. Este es el clubhouse principal. Aquí tengo una unidad que vamos a ver, se está vendiendo desde cuatro dormitorios de esquina al ladito de todo. Esto se puede vivir o se puede vacacionar. Yo te recomiendo que lo compres para alquilarlo a los turistas por noche. Mira, aquí tienes el clubhouse, aquí está la piscina y es esta unidad que está aquí en la esquinita. Mira, aquí está la piscina, tiene muchas actividades. Muchas cosas chéveres aquí que puedes hacer. Ya tienes un playground, tiene un parque de niños y la que se está vendiendo, esta es la esquina. Pero para que sepa, hay tres otras, hay cuatro unidades que están aquí. Pero esta es la que más me gusta y la que más cerca está de todo. Ok. Vamos a darle la vuelta a esto aquí. Vamos a darle la vuelta a esto aquí para que veas cómo es esto. Bueno, hay cuatro unidades y se están vendiendo como pan caliente. La más económica, esta que está aquí es 315 mil dólares. Cuatro dormitorios, dos baños. Sí. Los dormitorios están arriba. Mira, para que veas cómo es esto aquí. Tiene control de acceso. El guardia me paró, me dijo, no, ¿quién es usted? Me pidió mi licencia de realtor para dejarme entrar. Claro que sí. Mira, qué chulería, viste. Tiene sus cositas, mira qué nice. ¿Qué tú querés? Y de nuevo, busqué esta mañana en el MLE 5, 3, 4 unidades. Y al otro lado, ¿qué es lo que hay? Estoy buscando una cancha de tenis, fíjate, no lo encuentro. Mira, ahí está el guardia. Esto está al marcador de millas. Esto sería el marcador de millas 11. Y Disney está en el marcador de millas 7. Así que vamos a decir que está a 7 millas de Disney. No, perdón, 7 millas, no. Uy, no. No, estamos a 4 millas de Disney, perdón. Uy, esa matemática. Mira, aquí está la piscina. Estoy tratando de no. Tomarle la cara a nadie. Especialmente porque hay niños aquí. Y vamos a proteger la privacidad. Pero mira, tienes el laguito. Tienes el chismexplayz aquí. ¿Viste? Me compré una computadora nueva y me suscribí a un nuevo programa de editar video. Así que voy a hacer dos videos rápido y después los voy a tratar de editar y juntarlos. Bueno, aquí se me acabó la cajetera, ¿ok? Pero mira. Y todas tienen ese balconcito afuera. ¿Ok? Así que vamos a ver a la que yo quiero vender. Mira qué chulería, ¿viste? Sí, un sitio. De nuevo, la idea detrás de esto es, tienes un sitio donde vacacionar cuando vengas a Orlando y el resto del año se lo alquilas a los turistas. Las de 4 dormitorios son las que se pueden alquilar un poquito más altas porque ya, ya estamos dando 4 dormitorios. Pero si son 2 por dormitorio y 2 en el sofá caben, caben 10. ¿Qué es? No es lo mismo que tú compras un apartamentito de un cuarto que caben 2. A un apartamentito de dos cuartos que caben 4, ¿no? Aquí caben 10. Eso puedes cobrar más caro. Hay compañías de administración. Mira, ahí veo la cancha de voleibol. ¿Qué vas a ver allí? Veo voleibol. Veo el playground, el chismes place allí. Aquí está la piscina. Ya tú sabes, de nuevo estoy tratando de... Te estoy enseñando la comunidad. Se llama Seven Dwarfs. The Villas at Seven Dwarfs. Así es, de los 7 enanitos. La vida de los 7 enanitos. So, cuando me llames ya sabes cuál es la que me vas a preguntar. Tiene su clubhouse. Mira. The Villas at Seven Dwarfs Lane. Así es que se llama este lugar. Yep. So, vamos a ver la que vinimos a ver. Bien, bien, bien. Y la vamos a ver por dentro. Esta va a ser la próxima parte del video. Así es que vamos a ver si la vemos. Bueno, te quería enseñar la comunidad. ¿Ve? Y es esta de la esquina. Tengo que apagar la cámara porque no tengo la clave. Esta vez, maia. Es más, vamos a estacionarnos al frente. No por el lado. Bueno, para ahí tiene el chismes place. Mira. Mira, aquí tiene el place. ¿Ve? O sea, la ubicación. Esta es la mejor. Mira, está al lado de todas las amenidades. De todas las actividades. Que ni te voy. Esta misma, ¿viste? Que tiene la sillita y la mesita afuera. Ok. Si tienes preguntas, llámame 407-300-6318. O escríbeme a equipoparaíso arroba yahoo.com. O puedes ir a mi página paraísoenorlando.com. Bueno, familia. Espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. Y estoy aquí para ayudarte. Vamos a verla por dentro. Vamos a verla. Vamos a verla.